Ah, que toca de ofensiva americana Hostia, que guay Nos vamos a quedar todos en el puente Van a poner el puente Que no se va a poder ni pasar ¡Vamos, mis valientes! ¡Alturrón! También hay niebla, eh ¡Para adelante! El peor opi de la historia ¡Meteros todo lo que podáis en las casas! ¡Nada, por nada, por nada, por nada, el comandante! ¡No hay peña ya dentro del círculo! ¡Muerta, tío! ¡Uf! En la casa siguiente tenéis un AMG ¡Guau! ¡Ah, tío! ¡Puto guarro! ¡Está bugueado! Opi, opi nuevo para hacer readyplay, eh Hostia, vaya sitio al caer los suministros ¡Pero en mitad de una puta llanura, tío! Sí, pero bueno, voy a dejar el camión delante Y que dure lo que ha durado Vale, ya está, ya tenéis Gary nuevo, eh Gary ya tenéis, pero está en una llanura cubierto por un camión O sea, que daros prisa a los oficiales en poneros bien sonido Vale, están disparando al camión De puta madre No, Alemania, Alemania Sí, pero no puedo llegar Tengo gente en el camino El suministro de encima Sí, lo estoy controlando Dios Agacha, agacha la cabeza Que a mí me han pegado un pescazo Que no lo veas Vale, AMG por aquí Salto a humo hacia la izquierda ¡Wow! ¡Hostia puta! Vale, sí Me disparan Y ya no puedo seguir porque no me queda muro ¡Hostia! Yo también, pero me va a llevar una ¡Uy, uy, uy, uy! La que me están recibiendo ¡Woohoo! Keko ha hecho lo más listo Keko, a lo mejor desde esta casa Puedes ver al pavo Sigue, sigue, sigue ¿Por dónde ibas? Yo me encargo Vale No veo un cagado Vale, aquí hay uno Y otro ahí El AMG fuera Otro fuera Había uno por aquí Y por ahí Otro fuera Tira avión de reconocimiento O ese médico con el casco blanco Ahí tiene valor ¿Por qué hay algo? No he puesto ahí en plan coño Pero va Me lo voy a quitar Pero ya mismo Vale, el AMG está aquí ¿Eh? El AMG está aquí Tienen que tener el Garry ahí ¡Hostia! Se ha encargado algo con la artillería ¿Eh? Uno ¿Se ha encargado? A mí Laura, prepárate para ir En cuanto caiga bombardeo Para adentro ¿Tienes un pavo ahí? Sí, sí Muerto, muerto Vamos Es de hora de entriar La puta AMG sigue en la puta casa Laura, hay que entrar Laura, has muerto ¡No! ¡Granate, Raus! ¡Oh, me he cargado un OPI! Con la granada Ah, toma por culo No se han reventado el tanque Es que yo creo Laura, que tienen un OPI aquí en medio Es que no veo a nadie Veo que hay un AMG por ahí Ah, sí, sí, sí Lo he visto Ahí hay uno Tirad las casas Abrirnos paso A ver, los dos tanques Entrar por H8 Vamos, Juanma Te mando de suministro a tu posición A ver si puedes hacer algo Aquí deben de tener un OPI Porque no para qué salir Dios, me están reventando Vaya, tío Me acaba de caer una artillería en la cabeza Su puta madre Había alguien yendo para montar, creo Vuelve un segundo Que es que tenía aquí peña Cuidado, Juanma Ah, toma por culo Nos han cargado un tanque ¡Humoy para adelante! ¡Vamos! ¡Humoy para adelante! Pegaros los edificios Entrad en ellos Vamos, vamos, vamos Tiene gente aquí, eh ¡No! ¿Qué hace, tío? Cada escuadra tiene lo suficiente Para cargarse un tanque Ahí están haciendo los gilipollas, tío Vale, tiene una sacher puesta, eh El tanque enemigo El tanque enemigo tiene una sacher puesta Alejaos Mierda, se acerca hacia mí Se acerca hacia mí Se acerca hacia mí Lleva una sacher puesta El hijo de puta Se la han quitado ¿Se la han quitado? ¿Se la han quitado ya el tanque? No No, pero está a punto Pues tiene que estar ya Pues tiene gente cerca Pero bien serio Black, cuidado bien A ver si hay que le pueden meter A un así un pepazo Vale, ahora Tanque eliminado ¡Palante! ¡Vamos, coño! ¡Palante! 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 Tío, que miedo tiene la gente De tirar pa'lante ¡Cojones! Es un puto juego Que no vas a morir en la realidad Buena ¡Ah! Capturando, vamos ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Yo creo que me han matado Más gente de los míos Que de los otros Después del bombardeo Para adentro, ¿eh? No, bueno Venga, todos dentro Todos dentro ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, los hemos limpiado Los hemos limpiado Sí, vengo Aquí he matado Vale Justo aquí ¡Tío! ¡Hasta los huevos de que me mate la gente! Este, tío Mis propios ¡Mmm! Donky Te mete un puñetazo Vamos, hay que dejar de estar aquí campeón Vamos pa'lante Entra con Granada Entra con Granada ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete, cabrón! La MG muerta La MG muerta ¿No hay artillería por algún lado? No hay artillería en este lado Por favor, la MG de la casa Por favor, la MG de la casa Tres minutos, ¿eh? No llegamos La puta MG, tío De la casa Quitárosla, coño Ya Yo ya estoy adelantado ¿Qué dices del OPI? Pues no puedo ponerlo ahora mismo Bueno, pues esto es un GG ya Nada No, no Que vaya, no Habría que ponerlo en liza Y coger bastante Nada ¡Hola! ¿Qué ha sido ese tanque? Tenemos un tanque en la espalda Y nadie ha dicho nada Black, dile a los que están al lado tuyo Que se peguen a esa pared Que estaremos dentro del círculo Dios No, 22 segundos No creo que empecemos a capturar No tienen car Ah GG Ha sido hardcore No ha estado mal No ha estado mal